Red Republic, Pachuca Brinca, ahí pa' allá Brinca, let me say you jump Brinca Brinca, ahí pa' allá Todo bruto, let me say you jump Brinca, ahí pa' allá Brinca, let me say you jump Brinca, ahí pa' allá Entonces, todo lo que es bueno dura poco, estamos volto ahora para el aeropuerto, ya casi no casi las casas, las voces están faltando Y ayer fue el Tiesto, todo el rato ¡Marejado! ¡Marejado! ¡Luminoso! ¡Vocó en el baño! Es eso, ¿no? Daqui a poco, aquel voo para Miami, vamos a llegar a Miami. Después de junio de janeiro, vamos a llegar sábado o sexto? Sábado de mañana. Sábado de mañana, y de noche hay un show también. ¿Quién sabe? Valeu.